Leonardo Silva Revisorio 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 Hola, buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes porque creo que hay algunas ideas que deben pensarse conjuntamente. Bueno, yo hace bastante tiempo que me dedico a hacer de escudo y de espada china para las mujeres y los niños que en algún momento han sufrido violencias de género, violencia vicaria, violencias sexuales. Y la verdad es que es un poco raro porque las abogadas normalmente nos perdemos el tiempo de recuperación. Casi nunca veo a las mujeres y a los niños cuando son reparados, cuando el Estado y su entorno se reparan. Pero es verdad que muchas veces también tengo la fortuna de que ellos y ellas me hacen un regalo a mí. Y hoy les voy a hablar de un caso muy especial. Una vez conocí a una mujer extraordinaria. Una mujer que habitábamos en la misma ciudad, que no tenía muchos años más que yo, no tenía aspiraciones muy distintas tampoco. También estaba comprometida con los derechos de las mujeres y de los niños. Pero sí que es verdad que ella tenía algunas herramientas que yo ni tan siquiera intuía. Y ahí yo aprendí muchas cosas. La verdad es que aquello que no se nombra parece que no exista. Y por suerte, Sonia Bacaro le puso nombre. Y ahora podemos hablar de violencia vicaria como una forma de violencia de género. Pero también es verdad que todo aquello que no se afronta, que no se enfrenta, continúa, sigue su curso. Y a veces la sociedad, las instituciones, los profesionales, tenemos que poner el foco precisamente en estos espacios tan y tan dolorosos. Porque si no lo hacemos, van a seguir reproduciéndose. Les sonará a todos ustedes, precisamente, que un agresor no puede ser un buen padre. Esta frase, que ahora nos parece natural, durante muchos años no pudo atravesar las puertas de los juzgados. Y si esto es así, es porque la sociedad tampoco creía en esto. Lo que sabemos es que para ser padre o madre no es suficiente con engendrar un hijo. No es suficiente con cuidarle. No es suficiente con no omitir los deberes de cuidado. De hecho, ser padre tiene que ser muchísimas cosas más. Los deberes de protección, permitirle mirar a su futuro, permitir que sea feliz, que crezca. Por eso mismo, estas violencias son tan y tan duras. Pero lo que sí sabemos es que nos hemos equivocado durante mucho tiempo y lo que sé como profesional es que durante muchos años hemos desprotegido los derechos de la infancia. Durante años, judicialmente, se ha pensado que con alejar el agresor de su víctima, la violencia se terminaría. Pero no hay ningún acto de magia tal, porque lo que hace la violencia, lo que hacen los agresores, es precisamente encontrar una forma para que su violencia tome una nueva forma. Y de hecho, las madres que sufrían violencia de género y sus agresores podían seguir viendo a sus hijos, tenían una fórmula muy dura para seguir ejerciendo esta violencia contra ellas. Era la fórmula perfecta. En 2013, se empezaron a contabilizar los casos en que los menores de edad eran asesinados a manos de sus padres. Desde entonces, hay 49 casos en el Estado español. Lamentablemente, tuvieron que suceder muchos de estos casos tan dolorosos y no fue hasta el punto de inflexión con el caso de Ángela González Carreño, que después de casi 50 denuncias interpuestas, siendo desoídas por parte del Estado, alguien, un tribunal, finalmente condenó al Estado por no haber hecho caso a esta madre que quería proteger a su hija, quien finalmente fue asesinada a manos de su padre. De hecho, las omisiones por parte del Estado son tan peligrosas como las acciones. Y esta violencia institucional debe de ser reconducida. Lo que sabemos también es que, gracias a la reforma de la Ley Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, hay un antes y un después en cómo este Estado gestiona la violencia a nivel público. Desde este momento, se gestiona la violencia sabiendo perfectamente que un agresor no puede ser un buen padre y, de hecho, que es un padre que no debe de tener contacto con sus hijos. Eso es un riesgo que no podemos asumir. Cuando los hijos entran en contacto con estos agresores, no solamente sufren el riesgo de ser transmitidos con esta violencia, sino que se les transmite el riesgo de sufrirla en sus propias carnes. Por esto mismo, esta ley lo que hace es permitir la suspensión del régimen de visitas siempre y cuando estos menores hayan sufrido las violencias, las hayan visto o hayan convivido con ellas, aunque no se dirigieran contra ellos. Esto es un gran avance. Es verdad que no ocupa todos los tipos delictivos, pero sí aquellos que son más graves, los delitos contra la vida, contra su seguridad, contra su libertad, contra la integridad moral. Y, en este sentido, yo creo que vamos a ver un cambio muy importante en los próximos años con estas suspensiones. Debemos de proteger a los menores porque, precisamente, no pueden estar en riesgo a manos de un agresor. Como les decía al principio, yo hace bastantes años que me dedico a esto, pero es verdad que yo jamás había llevado un caso de violencia vicaria extrema. Yo tenía las herramientas penales que se nos enseñan a las abogadas, tenía las herramientas criminológicas, pero es verdad que me faltaban todavía algunas. Por eso, cuando yo conocí a Aurelí y conocí a Leo, ella estaba viva y Leo no. Leo fue asesinado a manos de su padre en un hotel en Barcelona. Creo que no hay ninguna profesional, ninguna persona, que esté preparada para recibir un caso así. Pero, aun así, cuando conocí a Aurelí, lo hice en un centro de emergencias de nuestra ciudad. Estaba siendo atendida por profesionales que estaban intentando mitigar su dolor y proteger su seguridad. De hecho, yo me esperaba una mujer que estuviera hundida en el dolor, una mujer que quizá no pudiera ni hablarme. Pero lo que me encontré no fue eso. Me encontré una mujer muy entera que tenía un solo objetivo, encontrar al asesino de su hijo. La verdad es que tardamos un poco en saber dónde estaba el autor. Y esos días fueron muy difíciles. Tuvimos que ser escoltadas por la policía, haciendo reuniones prácticamente clandestinas. Y, además, no podíamos vivir nuestras vidas con normalidad. Por supuesto, ella no, y nosotras tampoco en el despacho. Parecía, por un momento, que la vida por nosotras se había detenido. Yo salía a la calle y veía a la gente riéndose a carcajadas, tomando cañas. Veía a los niños que había en el colegio debajo de mi despacho, chillando y correteando por el patio. Y yo pensaba en todos los niños que estaban vivos y en nuestro niño que no. Yo me formulaba algunas preguntas como abogada que parecía que no tenían respuesta en ese momento. Me di cuenta que quizá nadie las había formulado antes. No había ningún precedente que nos ayudara a solventar mínimamente esa situación a nivel jurídico. La verdad es que fue muy difícil también para nosotras. Nunca queremos sustituir el dolor de las personas a que acompañamos, pero debemos sobrellevar también el nuestro para poder ser las mejores acompañantes posibles. Y en este sentido pensé en todos aquellos niños a los que conocía y a los que no, que debían de ser arropados, acompañados. Aurelín me dio un mandato. Me pidió, por favor, que luchara para que nadie más atravesara esa situación en la soledad como la había hecho ella. Nos dimos cuenta que a nivel de servicios faltaban cosas. Nos dimos cuenta que a nivel legislativo faltaban cosas. Nos dimos cuenta incluso que nadie había previsto en qué pasaba cuando un niño había sido asesinado y debía de ser enterrado con los apellidos de su padre. Todo esto era muy doloroso. Y nosotras acarreábamos un proceso que no sabíamos dónde nos llevaría. Aurelín nos dijo algo muy fuerte ese día. Nos dijo que en el peor momento de su vida había conocido las mejores personas de su vida. Y por eso mismo pensé que debíamos ser muchas más en la trinchera. Muchas más abogadas, muchas más técnicas luchando. Que debíamos pelear para cambiar legislativamente todas esas cuestiones que no nos estaban sirviendo. En este sentido, estoy muy feliz de haber cambiado algunos protocolos de atención. De permitir que las madres tengan la posibilidad de ser atendidas. De trabajar en la prevención. De que ninguna mujer sienta que al finalizar una relación tiene que enfrentarse al dolor, al miedo y que esta ruptura tenga como consecuencia precisamente la violencia. Todas las mujeres debemos de tener la oportunidad de ser libres en nuestras decisiones. De decidir cuándo se pone punto y final a la violencia. Porque esta violencia tiene un final. Lo que se sufre no es para toda la vida. Y precisamente debemos de poner atención en todo lo que pasa después. ¿Cómo se acompaña en este proceso interno en las violencias? ¿Cómo los niños, como Leo y todos estos otros 48 que he nombrado con anterioridad tuvieron un proceso de desatención por parte del Estado? En este sentido, me hace muy feliz decirles que precisamente conseguimos finalmente que Leo fuera enterrado sin los apellidos de su padre. que se gestionaran reuniones con el Estado para que se hiciera responsable de estos casos. Para que tuviera atención psicológica desde el minuto cero. Para que pudiera incluso ser indemnizada por la muerte de su hijo. Por esta inacción. Nos quedan todavía muchos retos pendientes. Nos quedan repensar cómo se sobrellevan estos casos también a nivel judicial, pero a nivel humano. Bueno, hablaba esta misma semana con Aurelí y Aurelí me pedía que no cesáramos en la lucha. Que ella había tomado un partido para toda la vida y que necesitaba que fuéramos muchas más. Que lo que se encontraba no era solamente un acompañamiento en los procesos de duelo. Ella nos decía que no se parecía por nada con las madres que habían perdido sus hijos de forma accidental. Que con pocas madres podría compartir el dolor de haber perdido un hijo de forma violenta. Y en este sentido, yo le prometí que estaría aquí hoy hablando de violencia vicaria extrema. Y le dije que seríamos muchas como lo somos hoy. La verdad es que la reflexión profunda que nos traslada a ella, que nos acompañó a ver a las abogadas que la acompañamos. Fue precisamente que hay una creencia popular que nos dice que los niños parecen personas pequeñas y que por eso tienen derechos pequeños. Y yo le quiero dar la vuelta. Los niños no tienen derechos pequeños aunque sean humanos pequeños. Son humanos completos y de hecho tienen convenios, tratados internacionales, normas que les permiten tener más protección porque están en una situación de vulnerabilidad. Les pido también, no solo en nombre de Aurelí, sino también en el mío propio, que no abandonemos este lugar en la trinchera. Que creamos firmemente que tenemos la oportunidad de cambiar las cosas y de que estos derechos que estamos construyendo y que se tienen que defender en cada momento, tomen cada día un paso más. Yo creo que los pasos que hemos estado dando son muy importantes, que estos interrogantes que se han resuelto son muy importantes. Pero les pido hoy también aquí que cada día demos un paso más hacia adelante, hacia los derechos, como lo hemos hecho hoy. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.